Ella ha sido la pasajera. En realidad ella ha sido la pasajera, pero no ha sido grave, solamente que se atravesó del otro señor, se ha golpeado y se ha vuelto. ¿Usted ha estado como pasajera de acá del Yaris? ¿Ha estado a velocidad? En realidad, no le podría decir porque sude tan rápido que no le podría decir, no he visto bien. ¿Pero no ha estado a velocidad? Lo regular, en realidad. ¿Ha estado circulando el vehículo por Jerón Marañón? Así. ¿Y el Station ha estado bajando por Boncabelica? Sí, pero en realidad no me he dado cuenta. Buenos días, usted es el conductor del automóvil de Yaris, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido el accidente? Yo he estado viniendo. ¿Ya? Sé que esta es la principal. En realidad, yo he estado viniendo y... ¿Usted ha estado circulando por Jerón Marañón, ¿no? Sí, con dirección acá al... ¿El Colegio Cristo Rey? Cristo Rey. ¿Ya? Y el otro auto estaba bajando por... ¿El Station Verde está bajando por Boncabelica? Boncabelica, sí. ¿Ya? Obvio... Acabado clauso a media cuadra y frenado promedio a 9 o 10 metros de distancia. Ya, porque se puede ver la huella de la frenada, ¿no? La huella sí se nota bien. Pero, pues, quiere decir que usted, aparentemente, ha venido a velocidad. Sí, pero desde donde ha frenado y... Porque inclusive hay un badén ahí, tenía que respetar el badén en todo caso. Sí, por eso hay frenado, porque hay tal frenado. Sí. Sí. Y no que el otro se ha metido. Ya, no tiene heridos en lo que son sus pasajeros, ¿no? Todo ha salido ileso, ¿no? Todo... Por Girón, Marañón y Boncabelica. Este es el vehículo Yaris. Es una pasajera la cual ha estado en el vehículo, en el automóvil Yaris, ya mencionado. Este es el otro vehículo, el Station de Placa D4K658, color verde petróleo, de la empresa de taxis. Este es el manual, el cual, aparentemente, no muestra mayores daños de materiales. Hoy su carro, ¡eh, Chino! Este no tiene, ¿no? El carro presenta un guardafán volido. Está bajando. ¿Ya? Y el señor se viene en excesiva velocidad. ¿En excesiva velocidad hasta Oliaris? Claro. Y abajo del espacio, en el carro, a partir de los 20. ¿Tú has estado sin pasajeros? Sí, así como está. ¿Y a cuál es su nombre? No hay paredes así. ¿Vamos?